Comenzamos este espacio, este repaso informativo pendientes de la tensión en Ucrania y les contamos el impacto del nuevo misil hipersónico probado por Rusia. Todas las ojivas del misil balístico de medio alcance Oresnik han llegado a las instalaciones del complejo militar industrial ucraniano en Denipro. El objetivo de lanzamiento se ha logrado, según informaba el Ministerio de Defensa de Rusia. Decía que el 21 de noviembre de 2024, en respuesta al uso de armas del agua alcance estadounidenses y británicas contra instalaciones en el territorio de la Federación de Rusia, las Fuerzas Armadas lanzaron un ataque combinado contra una de las instalaciones del complejo militar industrial de Ucrania. Hablaban precisamente de este ataque con un misil Oresnik, un misil hipersónico desnuclearizado. Añade que todas las ojivas han alcanzado el objetivo, es lo que informa el servicio de prensa del Departamento Militar, del Departamento de Defensa de Rusia. Primera reacción por parte del Ministerio de Defensa ruso, analizando el impacto del misil Oresnik. De nuevo, misil hipersónico probado por Rusia, dice que todas las ojivas alcanzaron su objetivo.